Mientras que en Aguascalientes las sedes de vacunación han lucido prácticamente vacías, pues la gente no quiere vacunarse, es de verdad, de no entenderse. Los centros de vacunación contra COVID-19 para personas de 30 a 39 años en la capital de Aguascalientes lucieron con poca afluencia. Hemos estado insistiendo los últimos días, ¿no? Que mientras el rango de edad es menor, hay menos gente. O también hay que entender que luego se han vacunado ya otros sectores como maestros o salud, educación y salud, y quizás ya muchos de esa edad se vacunaron en esos dos sectores. Pero ojalá, ojalá la gente que falte y ojalá también bienestar o bueno, pueda abrir más letras. Insistió en que ahora los contagios de COVID-19 se dan en la población más joven. A través de redes sociales pidió a ese segmento de población y rezagados acudir a los centros y abrió la vacunación a todas las personas de 30 a 39 años, sin importar la primera letra del apellido. Pues si no quieren venir, no sé, a uno que ya se le murió familiares de esto y todo, pues uno viene, pues, porque ellos la estaban esperando, ¿verdad? A mí se me murió mi papá y mi hermana, entonces también por eso. Yo creo que deberíamos de tener un poquito más de conciencia a la población, porque pues esto es algo fundamental para todo, ¿verdad? Es por el bien de todas las personas. Debería haber más gente, esperamos que hubiera más gente y pues sí, hacerle la invitación a todo mundo que venga a vacunarse, que no desaprovechen la oportunidad. En Aguascalientes se cuenta con cuatro centros de vacunación, el Salón Locomotoras, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Foro de las Estrellas y la Isla San Marcos, este último en vehículo. Con información de Carla Méndez, Imagen.